Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez El puri sobresale de tu traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe Dice que no quiere pero se quiere conmelo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Tdeja se SMS Careful when you come through my way My body already know how to play But work, keep it tight every day And I know you need a taste And I'm falling in love Give a little ooh, ooh Get it well done Dance on the Fern gesagt Make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party A gusto fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no one can stop me What my talkie-talkie Wanna see my talkie-talkie Get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba I am music, I am flows Taki-talkie Taki-talkie